En la pista, lote número 120, son 5 hembras de levante, el peso total para ellas es de 780 kilos, el peso promedio para cada una es de 156 kilos procedentes de Puerto Boyacá a base de 7500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 29 de la mañana, lote número 120. ¡Gracias!